El tip justamente para el asado es garantizarles que lo podrá hacer el día sábado entonces. Vero Santirso con Sergio Misnovich, ¿cómo les va? Así es, lo habíamos prometido, lo intentamos de un lugar, no fuimos al otro, pero llegamos y... La estrella, tenemos la estrella. Y bueno, son esas cosas de gaje del oficio, que para encontrarme a mí tiene que hacer un poquito de esfuerzo, pero bueno, acá estamos. Y contarnos, Sergio, estábamos hablando justamente de lo que va a ser este homenaje el próximo lunes, a 19 años de la muerte de José Luis Cabezas. Sí, estamos convocando a los colegas, amigos, vecinos, aquellos que quieran acompañarnos para el próximo lunes 25, a partir de las 20 horas, allí en el monumento que recuerda la memoria de José Luis, que está ahí enfrente de la terminal de micros de Pinamar, un acto que va a estar, va a ser muy especial, porque la idea, digamos, de la gente también de la organización, que está Argra también acompañándonos, es que, bueno, se van a regalar árboles, se van a regalar pinitos y semillas de distintos árboles, distintas especies de árboles. ¿Esto por qué? Porque hay una historia, una pequeña historia, digamos, familiar, si se quiere, de un árbol que le habían regalado justamente a José Luis y se lo había dado un amigo, ¿no?, para que lo tuviese. El amigo fue y lo plantó al lado de una parrilla donde siempre se juntaban ellos y lamentablemente poco tiempo después José Luis murió. No sé cómo quedó como algo simbólico, ¿no?, esto de la amistad, de la unión, de esto del significado que tenía el hecho de regalar un árbol. Entonces uno se acordó de esa pequeña historia y dijeron, ¿y por qué no? ¿Por qué no hacerlo en Pinamar? Porque ya lo venían repitiendo la experiencia en La Plata, donde poco nació también, en Buenos Aires, ¿no?, donde nació esta idea. Así que, bueno, lo que va a pasar el lunes, entonces, es esto, ¿no? Hay una colaboración importante de la gente de Respirada Pinamar con Samantha Ingeano, que ha gestionado para que hayan al menos 70 arbolitos donde se van a regalar. Y también hay una, digamos, una, ¿cómo se llama esto?, árboles, que dan árboles, que venden árboles. Un vivero. Un vivero, en La Plata, no me salía la palabra, en La Plata, que también ha hecho también su aporte para estar presente allí. Así que, el día lunes, entonces, 20 horas, vamos a estar hominajándolo a José Luis. Bien, por Pinamar Sociedad Anónima, entonces, y decir, por último, porque lo anticipábamos en el móvil con Marcelo, que se va a contar también con la presencia del hijo de José Luis Cabezas por primera vez en un homenaje. Sí, eso es lo que nos avisaron, que va a estar acá Juan, va a estar acompañándonos. Creo que por primera vez, sí, va a venir a un homenaje de José Luis. Va a estar Gladys, también la hermana de José Luis presente, así que va a tener este toque especial, ¿no?, de este significado de homenaje. 19 años, el próximo lunes, entonces, a las 20 horas, frente a la terminal. Gracias, Sergio. Gracias a ustedes, chicos. Nos seguimos viendo con Sergio en Pinamar News todos los jueves a las 21 horas. De paso, lo chiveamos que está teniendo un verano divino. Y, Marce, desde aquí nos despedimos deseándoles un excelente fin de semana. Gracias, Vero. Gracias, Sergio. Bueno, desde el móvil allí y la invitación extensiva a todos ustedes el próximo lunes, desde las 20 horas, el homenaje por los 19 años, a 19 años de la muerte de José Luis Cabezas. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿O tenemos problema de audio? Bueno, nos vamos un poquito al mundo de la música. Jessy y Joy. Gracias, Sergio. Gracias, Vero. Los despedimos. Nos vamos con la música de Jessy y Joy, su última producción de Los Españoles aquí. Mirá.